Con El Calcajada y Cartagonova trato de narrar gráficamente la historia de Cartagena desde Cartadas en el año 229 a.C. hasta que se llamó Cartagonova con la conquista romana. Y nada, trato de que los personajes se metan un poco en la historia de Cartagena tan bonita que tenemos y que disfruten de la exposición y que conozcan Cartagena, la Trimilenaria y toda la historia que tenemos aquí. Son 31 fotografías, están cronológicamente puestas desde los actos cartagineses de las fiestas que son un declarado de interés turístico nacional hasta la batalla donde gana Roma. Cartagena